Estos son los 11 titulares de MX para iniciar tu sábado muy bien informado. En Puebla, la franja con entrenador interino recibió a Juárez. Diego de Buen marcó el gol que le dio el triunfo a la franja. Juárez empató sobre el final, pero de manera polémica les anularon un gol. Primera derrota para los bravos. Los árbitros hacen su trabajo y el VAR hace su trabajo y uno confía plenamente en eso. Así que la verdad que no estoy feliz ni mucho menos. Me gusta mucho la actitud de mis jugadores. Me gustó mucho cómo les dolió ir perdiendo en los héroes y fueron en busca del marcador. Mazatlán visitó a Xolos y los cañoneros adelantaron gracias a Luis Amarilla. Pero al minuto 25, Charly González empató el partido. No se movió más el marcador en el Estadio Caliente. Miguel Herrera espera más refuerzos para Xolos. Estamos en eso. También esperábamos que de repente se nos fueran los jugadores y se fueron. Entonces hay que apuntar bien lo que tenemos que traer para apuntar bien al equipo. No nada más salir a buscar lo que sea para llenarlo. Creo que estamos en ese proceso. Sé que ya estamos encima del tiempo. Pero bueno, tenemos que hacer una buena elección. No traer jugadores nada por traer. En la Premier League, Raúl Jiménez volvió a ser titular con el Fulham en la visita al Arsenal. El mexicano se fue en blanco pero estuvo cerca de anotar un golazo. Jugó todo el partido y lo hizo bastante bien. Cada vez se le ve mejor. Con 10 hombres, el Fulham rescató el empate a 2 y suma 4 puntos tras 3 jornadas. Edson Alvarez cayó bien en el West Ham. Los nuevos fichajes han mejorado el ánimo dentro del club durante la semana pasada. Creo que las dos nuevas contrataciones nos dan un gran impulso en el campo. Dijo David Moyes, entrenador de los Hammers. Terminaron las negociaciones entre el América y el Español de Barcelona. De acuerdo con el diario Récord, César Montes no regresará a México para ser jugador de las Águilas, pues no hubo acuerdo entre los equipos. Montes sigue entrenando por separado mientras se define su futuro. Rafael Santos Borrell rechazó a Cruz Azul. Luego de que la máquina negoció con el Eintracht y ya tenían un acuerdo para pagar lo que pedía por el colombiano, fue Santos Borrell que dijo no a Cruz Azul, pues buscará mantenerse en Europa. Habrá cambios en la alineación de la América. De acuerdo con reportes de TUDN, Emilio Lara irá a la banca luego de su irregular partido contra Necaxa. Ramón Juárez sería el encargado de cubrir ese puesto en el partido de las Águilas contra el León. Nacho Ambriz es candidato para ser entrenador de la selección de Costa Rica. De acuerdo con medios, en ese país Ambriz gusta a la federación y no es la primera vez que el todavía entrenador de Toluca está en la mira de los ticos para dirigir a su selección. En el arranque de la jornada 8 de la Liga Femenil, Tigres le ganó 2 por 0 a Atlas. América le pegó 3 por 1 a Mazatlán. Rayadas y Pumas empataron sin goles y Juárez y Pachuca igualaron a 1. Las Águilas siguen líderes con paso perfecto. Es todo en titulares, no olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias de Cracks MX. No olvides suscribirte, yo soy Lesslie y nos vemos en el próximo video.